¿Qué nos podés contar Gisela? Hay un programa en vigencia que se está llevando adelante, ¿no? Sí, mira, en realidad todo este mes desde la dirección de adultos mayores nosotros estamos trabajando con un par de actividades porque para nosotros este mes es muy importante en cuanto a la visibilización de algunos malos hábitos o algunos términos mal usados para dirigirnos a las personas mayores visibilizar aquello que nos afecta, que tienen que ver en muchos casos con la salud en otros con el trato, en otros con el acceso, en fin, ¿no? Poder visibilizar los derechos de las personas mayores y que a veces por desconocimiento o sin querer estamos vulnerando o estamos maltratando. En este caso te puedo contar de uno de los programas que se ha alargado en este mes que tiene que ver con el programa Mayor Respiro. Si bien este es un programa que ya se viene llevando a cabo en nuestra dirección desde hace tres años, ¿qué es lo más importante que nosotros vemos para reforzar este programa en este año, ¿no? El tema de los cuidadores, o sea, los familiares de personas con demencia o con trastornos neurocognitivos. En realidad la demencia es un estado grave ya de estos trastornos neurocognitivos que no solamente van a comprometer las funciones cerebrales, en primer lugar como la memoria, también puede estar la orientación, la atención, sino que cuando llegamos a la demencia todas estas funciones tan comprometidas afectan de manera grave a la habilidad para poder desarrollar nuestras actividades diarias, ¿no? Y vamos a ver reflejado una alteración muy importante en el comportamiento de la persona. Todo esto a través del tiempo y de los años, ¿sí? Porque quizás son personas con una salud física muy buena, pero la salud mental no ha acompañado a esta salud física. A los familiares de esas personas realmente a través de los años genera un desgaste muy importante, sobre todo a nivel emocional. Entonces, ¿con este programa qué queremos hacer? Poder contener, poder escuchar, poder brindar recontención a estos familiares de personas mayores con demencia o trastornos neurocognitivos. ¿Cómo pueden hacer ellos? Bueno, hay un número de teléfono, no sé si ustedes los tienen, si no, yo se los paso, está en la plaquita, y en ese número de teléfono se puede llamar para inscribirse al curso o simplemente para asesorarse por alguna condición puntual de su familiar, ¿sí? Es muy importante que anoten este teléfono, que cuenten con este teléfono, porque la verdad es que el poder visibilizar estos trastornos neurocognitivos en realidad nos hace ver que no somos los únicos, que hay más gente, que hay profesionales preparados con el perfil necesario para poder darnos respuestas sociales más adecuadas o innovadoras o algunas respuestas que podamos sostener en el tiempo, ¿sí? Entonces, aquellas personas que decidan hacer el grupo, bien, ya van a quedar inscriptas y también se va a ir viendo la posibilidad de, según la demanda, de ir haciendo este tipo de grupos de manera presencial, porque obviamente con todos los cuidados y con el distanciamiento que requiere nuestra situación actual. Pero es muy necesario hacer estos encuentros presenciales, porque en realidad todas las técnicas que se trabajan en este grupo son muy positivas, muy renovadoras, y como decíamos recién, el poder darle estrategias psicosociales a los familiares de las personas con demencia, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, debe haber mucha gente en este momento escuchando que quizás no conocía del tema, sabemos que no todo el mundo está al tanto de la información? ¿Cómo pueden hacer para acercarse hacia donde ustedes están, en algún domicilio, un teléfono fijo, un celular, un correo, algo para comunicarse, para poder asesorarse? Sí, por supuesto, por supuesto, mira, yo te voy a pasar el número específico, que es un número de Mendoza, que tiene que ver con el programa Mayor Rescrita, que es 261-4203-529. Bien, 261-420, o sea, 4, a ver si lo anoté bien, 4-203-529. Perfecto. Bien, ahí está. Bien, ¿con ese número? Este es el número específicamente designado para el programa Mayor Respiro. De todas maneras, nosotros aquí en San Rafael, en nuestra delegación, estamos en Avenida El Libertador 237, Planta Baja. Pueden acercarse por acá, podemos charlarlos, podemos comentar, y también ayudarlos si no tienen el número, podemos llamar, inscribirlos desde acá, esto es una dirección que está abierta a todas las preguntas que tengan las personas mayores. Y los familiares también. Convengamos que muchas veces el familiar se acerca por acá, por la oficina, para hacer más preguntas, para poder estar también un poco en conocimiento con todos estos programas o todas las ayudas que estamos trabajando con nuestros adultos mayores. Tengamos en cuenta que el tema del deterioro neurocognitivo de la demencia realmente es un número muy impactante que maneja la Organización Mundial de la Salud. Entonces, mira, por el 2013 se hablaba de más de 35 millones de personas que viven con demencia a nivel mundial. Por ende, creemos que cuanto más visibilicemos esta patología, más vamos a poder ayudar a las familias para que la calidad de vida de ellos y de la persona mayor con demencia pueda mejorar. Así que, bueno, los invitamos a todas las personas que conozcan, que nos ayuden también a difundir esto, ¿sí? Es muy importante que puedan acceder a este número de teléfono y tenerlo por cualquier eventualidad que surja.